¡Lucharon! A una caída sin límite de tiempo En este triangular se irán eliminando Y quedarán solamente dos para definirla En una de las esquinas, con ustedes ¡Grovida! En la esquina contraria ¡Arves Duque! Y para complementar este triangular El monstruo marino El rey de los mares ¡Mega Lodón! Para impartir justicia En esta contienda Con ustedes ¡El pingüino! Comenzamos Con nuestra primera contienda Y pues ahí están amigos de Lucha Libre Entre nosotros en esta lucha En triangular En triangular la batalla ¡Ha comenzado! ¡Tambor Batiende! Tenemos en triangular Arves Duque que hace su presentación aquí en el gimnasio con Galáctico Ahí lo vemos con este equipo en rojo y negro También esta gravedad Y por supuesto Y por supuesto El monstruo marino El rey de los mares ¡Mega Lodón! Para impartir justicia El pingüino Y ahí vemos los castigos que están impartiendo Se están uniendo los jóvenes técnicos Para darle con todo a este monstruo marino Y mermarlo lo más rápido posible Tenemos el castigo de este Arles Arles Duque Castigando la pierna De Megalodón Que por ahí Si no mal recordamos Ya estaba Adolecido De alguna de sus extremidades No te encuerdas Y el asalcuello Que se termina Llevando Este Megalodón ¡Mega Lodón! ¡Mega Lodón! ¡Mega Lodón! El grito De Guerra De este hombre Que viene Desde Cuernavaca Morelos Haciendo su presentación En la lucha libre Ulpema Vamos a ver Porque lo va a llevar A la Esquina Y aquí viene De nuevo La equivocación Por parte de Arles Y viene Gravedad Y también se termina Llevando Al compañero de bando Aquí no hay amigos Aquí no hay amistades Aquí no hay compañeros La patada de Megalodón Que está reaccionando De esta manera El joven Rudo Que se está llevando También los aplausos Del respetable Y ahí vemos La gravedad Frente a frente En contra De este Megalodón El grito De Rudo También hay De otro lado Gritos hacia los técnicos Y ahí se van A la toma De referir Como dictan Los cánones Como El librito Que siempre hay Que iniciar Una contienda En este Bello arte De la lucha libre Y vemos De nuevo A Megalodón Con esa Reversa Y después Llevándoselo De manera Aérea Y viene Ahora el lazo Para dejar En el Encordado A este Que es Gravedad Que sale Adolorido Y ahí vemos A Arles Duque Con el raquetazo Que conecta De buena Manera Megalodón Y ahí Vemos Ahora A este Que es Megalodón Mordiendo los dedos Y bueno El pingüino Haciendo Valer La localía Lo metiche Nunca se le va A quitar A este hombre Ahí vemos Ahora la pasada Que conecta Reyes Llevándose De esta manera A Megalodón La salida Océanos Y ahí está El grito De arriba La ciudad De la eterna Primavera Cuernavaco Morelos De donde Viene Este gladiador Y ahí se lo está Llevando Con este Esta palanga 1,2,3 Está afuera Arles Duque Eliminado Eliminado Arles Duque Ahí está Fuera Arles Duque Que ha sido Eliminado Por este Megalodón Con ese Volantín Ese Helicóptero Al más puro Estilo De Cesaro De Cesaro En WWE Ahora Lo vemos En IW Como miembro Del Black Combat Club Ese Equipo Ese grupo Que llegara A México Al Consejo Mundial Hace Algunos Meses Claudio Castagnoli Nos hizo Bien recordarlo Megalodón Ahí vemos El raquetazo Y uno más Repite la dosis Viene Gravedad A las alturas Ahí jugando Con las cuerdas Y se lo lleva De esta manera Con el Doble castigo A los brazos Viene Gravedad Con la rana Lo tiene Hablando De esta Rana Que termina Realizando Uno Uno Solamente No Bueno Lo del Pingüino Ya está Haciendo Bastante Lamentable Y cuidado Porque puede Venir El castigo Por parte De Megalodón A traición Y ahí Estuvo Pide otra La gente Le va a dar Y Puede Repetir La dosis No Lo va a llevar Con este Castigo Este Esta manera De llevárselo Megalodón Lo tiene Dice que no se Rinde Gravedad Dice Gravedad Que no se Rinde Que no da Tregua Que no da Tregua Ahí castiga Y castigaba En serio Gravedad A este Que es Megalodón Y ya Arles Duque Muy cerca De nosotros Esperemos Tener Algunas Impresiones Tras la Contienda Que nos Pueda Dar El hombre El hombre De Cuerna Va con Moreno Se lo Lleva Con este Derribe A ver más Por el estilo Samoano Uno Dos Dos Solamente Y se acercaba El tres Pero rompió Rompió Conteo El Megalodón Y ahora Lo va a tener De esta manera Con esa palanca Al brazo Está castigando Fuertemente Se está rindiendo Dice que no Dice que no Parece que lo va a ganar Megalodón Lo tiene Megalodón Están las cuerdas Tocando Ahí Las piernas De Gravedad Inteligentemente Gravedad Se acerca Donde están Las cuerdas Y rompe Castigo Este Que es El pingüino El referí De esta Contienda Lo lleva Ahí Ahora con este Corbatín Lo tuvo Y lo dejó Fuera de combate Ahí viene El rebote En cuerdas Que es lo que va a hacer A las alturas Gravedad Y la guillotina De esta manera Por parte Del desgradiador De negro Con rojo Vimos en plata No se No se contaron Los tres Solamente Fueron dos Solo dos Segundos Las que ha Contado El pingüino En este momento Ahí lo vimos Que manera De contar Del pingüino Cada vez más lento Y que creen Que tenemos Cartel completo Ya llegó Y ahí está El golpe de favor Uno Dos Tres Señales Y señales Ganador Y Mega Lodón Ganador De esta Contienda Mega Lodón Y lo volvió Y lo volvió A hacer Mega Lodón Contra Todo Y contra Todos Se termina Llevando El triunfo Contando Los tres De rigor Y nos va A hablar Mega Lodón O gravedad Quien de los dos Es el que va a tomar El micrófono La gente Se comienza A meter Con Mega Lodón Y se va Mega Lodón Señalando Victoria Se queda Gravedad Pero Va a levantar Los brazos Señoras y señores Ganador Mega Lodón